¿Qué expectativas tienen para el domingo? Bueno, en primer lugar, una gran alegría por toda la unidad. Nosotros entendemos que somos la expresión de unidad del campo popular más amplio que se ha presentado acá en Bahía Blanca. Nosotros, como decimos, nuestra práctica que realizamos durante todo el año es nuestra mejor propaganda que tenemos para mostrar, porque no somos una expresión electoral que viene cada cuatro años y que viene a prometer cosas a la gente, sino que somos algo concreto que venimos mostrando en concreto y que también tenemos propuestas en concreto. Desde la pelea en relación en contra de los despidos, en relación en contra de la precarización laboral, proponemos en concreto también que tiene que haber trabajo desde el punto de vista de que trazar una línea desde los sectores que hoy gobiernan la ciudad y que tienen los sectores económicos que gobiernan la ciudad, que son el puerto y el polo petroquímico, nosotros entendemos que tiene que haber una tasa municipal, una verdadera tasa municipal para que quede en asfalto, para que quede en salud, para que quede en educación y eso genere miles de puestos de trabajo. Como decimos, no puede ser de que lo único que dejen es contaminación y que muchas veces ni se controla eso. A todos los bahienses lo que entendemos es que tiene que haber dentro del Consejo Liberante una voz dentro del Consejo en octubre y para eso necesitamos pasar esta barrera proscriptiva que nos ponen en el día de domingo, que son los 4.000 votos que necesitamos. Y esos 4.000 votos es una pelea en constante que la estamos realizando por abajo porque entendemos que tiene que haber un cambio y el cambio se viene por abajo, lo realizamos por abajo en conjunto con todos los vecinos, con los estudiantes, con los trabajadores, con la gente de los barrios, con los fomentistas, con absolutamente todos los vecinos o no se produce un cambio. Porque si no nos van a seguir cambiando figuritas por arriba y vamos a seguir sufriendo las mismas cosas que sufrimos hasta el día de hoy. Por eso es que pedimos los 4.000 votos para poder pasar para que en el mes de octubre haya dentro del Consejo Liberante una voz de los que hoy no la tienen. En vistas al domingo, a las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, conocida como las paso, ¿qué le dirías a los votantes que todavía están indecisos, que no saben a quién, por quién votar este domingo? Bueno, buenos días, sí, mi nombre es Mirta Frí, soy candidata a concejal por el Frente Social y Popular, quisiera presentarme, bueno, yo soy, pertenezco a la comisión directiva de ATE y soy representante del Departamento de Género del Mismo. Bueno, yo lo que le diría, primer y principal, les quiero decir a la ciudadanía de Bahía Blanca, por supuesto que pedimos su apoyo, ya que queremos trabajar desde el Consejo Deliberante por los trabajadores y las mujeres en mi caso, que nos ayuden a pasarlas paso para de esta manera decirles también que no somos políticos, que somos trabajadores y que, por supuesto, queremos trabajar por el trabajador. A aquellos que están indecisos, decirles que somos una buena opción, que en este momento el trabajador en este espacio tiene un lugar y desde nuestro lugar queremos trabajar para la ciudadanía. Que, por favor, que nos ayuden, necesitamos 4.000 votos y esperamos de todos los vecinos y la ciudadanía que estén presentes el domingo para ponernos un voto de confianza. Gracias. Gracias.